La historia nos comenta acerca del Imperio Babilónico, acerca del Imperio Meda, del Imperio Persa. ¿Cuáles habrán sido los objetivos de estos imperios? ¿Por qué se formaron? Todos los imperios antiguos que podemos hablar, Babilonia, Media, Persia, Grecia, Roma, cuando se proponían conquistar el mundo, uno de los lugares claves que tenían que dominar en el territorio de Israel. La Biblia no es un libro histórico, pero tiene datos históricos que son claramente comprobables. No es que la Biblia va a confirmar lo que dice la historia, no, la historia confirma lo que dice la Biblia.